este aquí voy a trabajar más de frente yo a ella no hombre como que aquí estamos hablando con la vez y con la dama pues y dama este que dice usted respecto a respecto a ir de parranda de la parranda de rumba y yo me quedo en la cama y yo sigo ayer por cat y el ambiente exacto ya no se preocupen si no lo ven no yo 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 no lo puedo ir a cuidar así que ella los cuidaría a ustedes y bueno yo tampoco no voy a ir ya soy responsable aquí aquí para tomar 18 a 21 18 ahí estamos bien a los 21 se me ordenaba a donde? a los 21 se me ordenaba a los 21 se me ordenaba en Estados Unidos a algunas cosas que te limitan para... a los 18 se me ordenaba en los 21 bro no a los 18 hasta los 15 se puede pero hay algunas cosas hay unas cosas como por ejemplo armas creo que sí hasta los 21 cosas así a los 21 una cuenta de banco creo que en los 21 a los 18 hasta antes Emilia tiene cuenta de banco es igual que en el sábado entonces ya quedamos pa a las 8 salimos es la que no quería no pero solo las damas van a ir bien vamos a bailar solo las damas van a ir bien vamos a sacar la energía poderosa jajaja no de veras va a bailar conmigo no? si? le vamos a enseñar unos pasitos dice él que es que si papi se pone a bailar las puntas pero ahí la va a sacar corriendo a todos los pasitos jajaja no al contrario le van a quedar uuuh que bien baila mirad que movimiento que más guapo no? más que mocharas hasta brillo en la cara viejo anda reduciente ya la ves cama de verdad que caliente es famosa no? veintiuno es la famosa veintiuno para estado súper bien veintiuno con una bebida pero hay para quince como sin alcohol pero hay para quince igual que no eso va en la entrada no? cuanto vale? hay a quince o diez eso vale no? sei de la barra y todo eso 5,6,3 es que ella está hablando de ella o no creas que ella está hablando de la del pueblo y de todo lo que es el pueblo no? como lo con la de cochin yo no acuera como en frango como yo no me den panorama aquel día cuando estuvimos a la habitación de la de suiza cuando estamos allá y entramos a la T3 este me dice este sí se padece al intercontinental me dice yo no sé yo no le dejaba ahí es imposible si no me dijiste que para los que sepa en el que está chicle dije que con todos los hoteles ya de salvador básicamente el diente con el intercontinental el barceló al muchacho ganaba en qué canal voy y que otro canal no viste aparte de la dina que otro canal o sea que uso canalera vieja pues yo nomás te conocí en el canal de la dina y de ahí pero unos días no más antes de entre 4 porque dos semanas dos y cuando está a 4k ya no estaba en ningún canal pero que no era el maestro de canadá pues un señor él era sí y qué pasó con el señor que tenía para que tenía cáncer que tenía el que patrocinaba los chapulines también parece o algo así también no sé pero ya yo creo que quiero suscriptores también que llegaba en el 4k no me acuerdo bien pero hay como 5 años que el señor nada así bien activo y que había agarrado un canal y y todo pero él era mexicano y no era canadá no pero pero no vivía en canadá y en canadá él llegó a nadie y fue el primer mexicano que llegó al ser no yo sé que no y por él y por época porque ayer se esperaba él a que la esposa de él como rusa o algo así o francés creo que era de ella él no sacaba en lugares así finos y bonitos y no tenía ni nada ni ni suscriptores así bastante pero él no se caga con los de bien y todo y no llevaba a los de parecido pues sí porque él tenía dinero él tenía dinero que la esposa era una alta de rubia y hablaba medio español ajá ¿a quién se lo conecto? yo sí yo conocí varios lugares no hombre ahí no desconectes que calentón de acá papá ¿cómo crees? ahí está en 100 papas viejo, todo por... ¿cómo se llama? ¿me olvidó? Katia Katia por Katia no, Katia no hay diablo, no ¿cuándo va a ir a Salvador, Katia? sí, ¿cuándo va a ir? la esperamos allá en el 4K ahí se queda en la casa de las bichas va, que se quede con la casa de las bichas no no, es que ya hay todo por aquí se me puede robar ¿cuándo va a ir el otro año, dice? en diciembre no hombre, ya en marzo por ahí ¿hasta diciembre el otro año? la va para las fiestas, yo creo ah, bueno, bueno ¿pero fiestas allá en cualquier tiempo hay? no allá le hacemos una fiesta ah, usted dice la fiesta navideña o sea, lo puede tener vamos a tirar silbadores, la vamos a poner aquí es aburrida la navidad sí ¿qué hace? hay una cena depende si son con latinos o una fiesta y pinos pero con latinos un día o tres puentes yo aquí, vio, vamos a tirar ni luces chinas tiran para arriba allá, vaya allá, si hay en la torre allá, todas las casas que uno va a los compoyes la gente matricio no le gusta salir así solo, o sea, no sé, beba pero no, porque, por ejemplo si nosotros fuéramos a la casa del vecino así, así, así no, pero ya está cambiando poquito somos para ir todo pero ya está cambiando termino navidad año con año ya vamos ahora, ahora, en la sede escuchan puentes bueno son minutos que se oyen cada navidad yo, la verdad, no entiendo por qué ya estamos en puentes ¿cuánto? es la diversión es la diversión hay, porque ya está grande es como chiquilín hay, porque ya está grande es belleza yo no siento que usted gaste si, va pero a la vez sí, porque no pago pero yo me divierto reventando puentes o sea, en la más en la en la hierra de los puentes como 1200 o los puentes ya los llevaron y aparte y aparte de eso faltan las luces porque las luces chinas pero es como todo por ejemplo por ejemplo porque es un entretenimiento como dice Katy es como que vayas a una rueda vas a ir a gastar 50 dólares y te vas a subir a la rueda ¿para qué la gastas? por diversión ajá exactamente quemar dinero le llama ya es como fumar también tomar y el dañino no, hay que tomar la verdad que yo pero como siempre buscamos formas para entretenernos al final yo no reviento los puentes los revientan ustedes pero me entretengo viéndolos a ustedes quemándose no sé si los miro así o qué porque no me gusta 40 puentes ah, por eso es que lo miras así pero es diversión entretenimiento es como es como ir en un crucero por ejemplo deja de voler ya chula deja de voler deja de voler mi los pelos rechinados me los dijeros deja de voler deja de voler de cama los pelos de los pies rechinados me los dijeros yo soy pedoso se me cogieron yo estoy gritando ya pero es que quitaste el abrigo porque como salgas no vas a sentir de esta entonces te vas a acostumbrar con el abrigo por eso ya lo quitan yo como la vieja cuando viene a un restaurante veo que se lo quitan en el abrigo rapidito yo como la vieja no me lo quitan no no pero es que yo no tengo el brindito sería rico eso me va a tomar amarrado la anda con una cinta bueno entonces esperen en las patas de rana que ya van a venir quítenlo al fin una pasta bolonesa no fíjese que no allá no había casi pastas así como que se vieran buenas 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 si encontrábamos pastas pero pero bien resecas vaya no no espérenme que tenemos no 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 se mueven se mueven sí pero tenemos a nuestra amiga acá por favor háganle el honor cuantas veces la comida acá en Francia espérense espérense es que le queso sabe rico una entera para la dama no hay que compartir no 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 es que era y la saca es que no no que rico huele sabe a muy buena ahora ya vamos a decir a Díaz que me puede regalar que que para la que más guarda es para la para la fundee la fundee como llama la reclée la reclée muchas gracias muchas gracias muchas gracias Y eso parece que es también para el reclé Ajá, digamos esto Usted lo puede cocinar y lo pone acá Y después el queso Le quita Esto es como una planchita entonces No, déjalo, déjalo, déjalo Con esto se apaga quizás Mejor que el pollo Sí ¿Ya sabes que vamos a ir a hacer la llama? Un montón de sapos, voy a buscar la leña O sea que uno no termina de cocinar Sí Miren, le vamos a llevar Una docena viejo Le vamos a llevar a la mexicana No, a la gladi que lo haga Como la gladi hace de todo ¿De patas de rana? Una rana, sí Pero mirá Ahora que ya sabemos Ahora que ya sabemos la receta de la comida El limón Bueno Un poquito Huesito para la dama Sale como Es que al final Las ranas viven en el agua Son anfibios las ranas No va Son ranas Amfibios son va Ajá Pero no son No especies, es anfibio Es rana cuau Está rico Rico, rico Vale la pena Sí, verdad Uno para la dama, para la dama Para la dama No, pero el limón está rico Sí Así se lo lo le pongo Lleva un montecito Como No sé si albahaca O qué Lleva Y hierba